Insamina ¿Cómo está Marami? ¿Are you ready? ¿Are you ready? El Turo Sol 106.7 La Música Y Félix Cabrera presentan Alex Sensation Miami Bash 2017 Fabi 5 4 3 3 2 2 1 1 Rice Apparently locations in Te lo practicas, me pienso tocar mi fuerza Y de momento rígono todo Y después de cuatro meses junto Ahora espero y tú vienes a mi puerta Ya no soy como tu princesa Tú no me quieres como a ti Ya no vuelvo más De ti yo soy como a ti Yo voy a dejar tus secretos también No encuentro nada Uno más uno más tres Si quieres algo más Tienes que regalarlo Tienes que regalarlo Por somehow Oh 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 丌